Mi fabuloso complemento, mi fuente de salud, deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud, eso es lo que canta en este tema Jorge Dresler. Y en esta canción habla del deseo, del deseo que puede hundirnos, que puede salvarnos, que puede hacernos... Es un escenario enajenado. Enajenado, enajenado. Miguel del Arco, vente para acá, anda. Vamos para allá. Vente para nosotros a la parte visible del escenario. Enrique Salaberría me gustaría que también nos contase algo de qué sintió cuando vio por primera vez esta obra, pues bueno, de un tipo tan fascinante como Miguel del Arco, que lo es. Bueno, a mí me tocó leer el texto y teníamos, barajábamos varias... ¿Llovía también ese día? No, 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 no. Fue muchos meses antes, cuando barajábamos las oportunidades entre Libertino, Deseo... Bueno, tenías una serie de textos, porque a la hora de elegir un texto tienes que tener oportunidades sobre la mesa. Entonces, la verdad es que los cinco textos que estaban preseleccionados me enamoré absolutamente de Deseo. Y tengo que decir que siempre que me preguntaba, bueno, decía Deseo. No tenía... Había algo claro en el texto, ¿no? Había algo muy claro. Miguel sabe además que siempre era un pesado, siempre andaba detrás de él por muchas de las horas que le ha dirigido y que no ha sido posible traerlas a los teatros, pero que sigo deseando traerlas. Deseo es un ejemplo de renovación de lenguaje, de renovación de época y de renovación de generación. Estamos en el siglo XXI y el siglo se merecía una renovación. Dependemos de nuestro trabajo para vivir y lo que sí que es cierto es que desde el día 1 de septiembre, que fue la subida del IVA o el IVAZO, nos ha complicado muchísimo el día a día. No solamente por las entradas, porque no solamente es el precio que al final se sube en las entradas y que generalmente han sido asumidas por los empresarios y los productores, sino por lo que se encarece todo de los viajes, los pagos a los proveedores y demás, que hace que la actividad teatral sea cada vez más complicada cuando además ya estábamos en un momento muy bestia. Nosotros seguimos haciendo lo que sabemos hacer, contar las historias de la mejor manera posible y haciendo que el público se enamore de las historias y que tenga necesidad de venir al teatro, a pesar de que hay muchísima gente que se dedique a ponernos palos en las ruedas. Bueno, en este caso, Pedro Larrañaga es el productor. Habéis tenido un grandísimo apoyo desde el principio por él. Contaba antes Gonzalo cómo estaba reunidos en el Teatro Maravillas, ese atarde de lluvia le llamaste y se fue prácticamente corriendo. Pero también me gustaría plantearle a Gonzalo y a Belén la cuestión del IVA. Y sé que detrás de esta obra de deseo ha habido un esfuerzo impro por parte de todo el elenco para conseguir sacarla adelante, ¿no? Sí, absolutamente, ha sido cierto. Yo lo decía antes lo de Pedro porque creo que como iniciativa privada, creo que no ha habido, y desde hecho no lo ha habido, ha puesto todos los medios a su alcance para que esto sea realmente lo que es hoy, una función de un enorme sitio en Madrid. También hay que romper un lanzo fuera del público, porque aparte de ese IVA de ese 21% de su vida, decir que estamos aquí. En el teatro, ese teatro en particular, se llena todos los días. Eso también requiere un esfuerzo por parte del público, requiere seguramente quitarse algunas cosas para poder venir un día al teatro y el ejercicio de coger un coche o venir andando, coger un autobús, pagar la entrada, venir aquí, tómate un café, decir, eso es un esfuerzo alucinante. O sea que yo aplaudo desde aquí. Pero la producción ha sido impecable también en ese sentido. Yo creo que la geografía, cuando el público venga a verla, entenderá que ha habido un esfuerzo económico enorme. Creo que es también de aplaudir el hecho de que no haya habido ningún problema a la hora de plantear ningún tipo de cosa. Gonzalo, Belén, Miguel, prometido que vamos a dejar el escenario para esta noche, tal cual lo hemos encontrado cuando hemos llegado hoy. Vamos a agradecer, de verdad. Porque si salieses con esto, la obra no sería muy creíble. No, 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 íbamos a tener algún problemita. Prometido que lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Larga vida al teatro. Siempre. A deseos siempre. Y larga vida a la radio. Que hoy es nuestro día. Felicidades, felicidades. De la mano. De la radio, exactamente. Desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. La radio ha sido la buena, el teatro durante mucho tiempo. Sí. Y hoy ha seguido siendo. La voz, y sigue siendo. Y yo he vivido toda la vida al lado de Radio Sevilla, la cadena SER. O sea que, fíjate. Qué bien. Qué buena. Muchísimas gracias a todos. Enrique Salaberría, muchísimas gracias por habernos invitado a su casa. Para... ...y que al final de la función, me había reconocido al principio, me saludó y al final de la función me dijo, oye, enhorabuena, me ha gustado, está muy bien el espectáculo, muy bien, muy bien. Ella se marchó al baño y él volvió y me dijo, oye, perdona, que es que no me ha gustado, es que me ha gustado muchísimo, pero es que no te lo quería decir delante de mi mujer. Porque se podía sentir perdida. Porque se diría, a ver si ahora va a pensar que yo tengo algo que ver con lo que acabamos de ver en el escenario, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar con las explicaciones. Es que hay mucho despejo en esta obra, ¿eh? Sí, porque yo creo... Son dos parejas de larga trayectoria. Claro, sí. Absolutamente. Toca, toca. Esta toca, no se va a nadie impasible de aquí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una cosa, si os parece. No os vayáis de aquí, nos quedan unos pocos minutos de programa, pero ya sabes que están los chicos de nuestro grupo de improvisación. Sí. Ah, están aquí, digo, pensaba que se habían colado entre el público.